Hola a todos, aquí Tori22380 continuamos, consigo festar, el capítulo anterior nos hicimos toda esta colina, después luchamos contra una especie de árbol con hojas y vimos la historia que hay detrás de Burgrave y Erlina, los maestros de los niños. Voy a mirar, no voy a hacerlo de las peces, pero voy a mirarlo, por si hay un cofre por ahí. Es que me da, me da un poquito de paro, no quiero pescar ahora. Móvelos, móvelos, mira, hay que engarejos. Si hubiera alguna manera de mejorar la caña, o cosas por el estilo aún. Pero mientras tanto... Pantano Cacciongo, venga, a ver si no entramos por esta zona. Pantano Cacciongo, venga, a ver si no entramos por esta zona. Estaba muy buena la caña, así. Estaba jugando la pelota. Esa es suplaza. A ver este... Pobre de aquí... Ah, creo que tenemos ok por arriba Vale, aquí podemos hacer acampada y guardar. Oh, todo vale el bichejo. Esto es complicado. Voy a ir debilitando al enemigo. Voy a ir debilitando al enemigo. Vale. 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 Dale. Vale. 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 Gracias por ver. Vale. ¡Muerto! ¡Prapa, déjame esta voz de sonda! ¡Equipa! ¡Muerto! ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué popo hace! ¡Suscríbete! Así conseguimos pegar más fuerte con... ...porque pillamos esto. ¡Suscríbete! 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 No...creo que sea por aquí. Vale... A pedir una lechuga. Vale, hay una casa, pero no podemos ir ni por arriba ni por los lados. Vamos a entrar. Sirope de acero. Vale, veo que a los de los hombros no les hago nada, entonces... Si no quita casi nada. Vale. 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 De nuevo. Vale. 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 Bueno, si yo voy a pasar a... a valer ¡Bumbo! 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 ¡Muerto! ¡Bumbo! ¿Qué suerte hemos tenido? Espíritu Ninja Que suerte hemos tenido No puedo seguir arriba A ver No veo, no veo nada Por aquí Quincea de creativa Me llaman en la obsidiana Esto de aquí Que hace esto? No 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 Wow, complicado. Este. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Ya lo he pillado ¡Vamos! ¡Vamos, pincho! ¡Vamos, pincho! Seguimos bien. Subimos el nivel. Subimos el nivel. Subimos el nivel. Subimos el nivel. 3 de defensa mágica. De nada. Ataque. De nada. Ataque. Ataque. Vale. Vale. Va a ser de día. Vale. 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 Por favor, como una fruta de mi garúa, o sea, se la come. ¿En serio? ¿Te tomo la palabra? Solo una. Tiene un sabor increíble, ¿cómo se llama? Pera. Pues usaría peras para cocinar porque son perfectas tal cual. Sabía que era ser elegida. Ser evidente tiene sus ventajas, como saber quién es capaz de apreciar una pera recién cogida. Entonces... Ya está. Sí, los cielos del destino no suelen hablarme de sus dos cercanos. Solo catalogo los talcos más grandes. Lo siento, pero no tengo información para vosotros. Tú. Tú eres. Me empieza a hacer frío, ¿por qué no traes un plato? A ver, ¿qué libro era? Seguro que lo tengo en el trabajo antiguo. El espíritu que llevará la noche. En aquella época ponía títulos rimbombantes. Miedo primitivo, ¿no? Anda, ahí estaba. Obate de las estaciones. Ah, ahí está. Ocurrencias etéreas. Por un momento. A ver aquí. Ah, sí. Ya me acuerdo. ¿Otra profecía? Qué emoción. Es que, alquimista inmortal. Un paso al frente. Disculpa. Créete un dios si quieres, pero sigues estando vinculado al destino. Ahora escucha. Durante tus viajes, con estos jóvenes aventureros consideras a los muertos de una raza olvidada. Entre ellos, habrá uno que te pedirá luchar junto a los perreros de justicia. Sé generoso, pues la voluntad inquebrantable de esta entidad es la clave para lograr la hazaña de la alquimia que se te resiste. ¿De qué habla? Vidrio vivo. ¿Será verdad? Gracias, vieja de pantalón. Eso es todo. Llevo un pequeño inventario de objetos para vender, por si necesitáis algo y podéis usar la chimenea para cocinar o descansar. Oh, y necesitáis una llave para seguir avanzando. Toma. Llave de Yomara. Gracias, Yomara. Cuidaos. Esta bruja es buena. A ver qué nos ofrece. Porcho de arte. Capa de hojas. Vendría bien dos capas de hojas. Ojo de Yomara, ¿esto qué hace? A ver. Muestro de tu vital resistencia en la debilidad de un enemigo que no sea jefe en combate. Es que no tengo dinero. No tengo dinero. Solo tengo dinero. Ojo de todo, no solo. No tengo dinero. Ojo de todo te lo ves. Eso es reconovo. Bueno, vamos a dejar el capítulo aquí, que hemos conocido a Yomara, y hemos conseguido la llave de ida para poder seguir haciendo, y una profecía para el altivista en Momba. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. No es fácil estar con todos vosotros hasta aquí, telemedicina hasta los 80. Nos vemos muy pronto. Hasta la gente. Chao.